Piñas una vez más fue testigo de la masiva participación en la Casa Abierta y en el concurso de dibujos realizados la mañana de este lunes por motivo de haber celebrado el pasado domingo 5 de junio el Día Mundial del Ambiente, actividades que fueron organizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en coordinación con el Ministerio del Ambiente, la Fundación Jocotoco, Supervisión de Educación y otras instituciones en los bajos del Palacio Municipal En la Casa Abierta hubo varios stands, cada uno en representación de las diferentes instituciones que están vinculadas a la protección del medio ambiente. El Club Ecológico Leovildense del Colegio Leovigildo Loaiza Loaiza exhibió los diferentes trabajos manuales que se pueden hacer con el papel y plástico reciclado. El Instituto 8 de noviembre mediante maquetas mostró el proceso de la minería y cómo ésta destruye el ambiente cuando no se realiza debidamente. El Departamento de Gestión Ambiental y Turismo del Gobierno Municipal entregó plantas, abono y facilitó trícticos sobre cómo elaborar el humus. Hay las áreas o las brigadas estudiantiles de educación ambiental, como también los profesores de las áreas de ciencias naturales, los profesores de educación ambiental siempre están haciendo labores en lo que tienen que ver con reciclaje, limpieza del establecimiento, el cuidado del medio ambiente, todo eso. Y esa es una campaña que vienen haciendo permanentemente en la institución. ¿Como establecimiento educativo ustedes permanentemente participan en eventos como estos? Sí, bueno, nosotros estamos abiertos a todos los eventos que tengamos que participar y apoyar en la comunidad cuando se trata del bien común, el bien ciudadano. Y nosotros siempre estamos a la disposición de las autoridades haciendo convenios, también prestando nuestras instalaciones para que todo evento que quiera realizarse pueda tener feliz realización. También se contó con la aportación del Ministerio del Ambiente quien expuso la importancia del reciclaje. La Fundación Jocotoco promocionó la existencia del periquito de Orsés en territorio piñasiense. El grupo de caballería Febres Cordero mostró armamento y facilitaron información sobre el centro de hipoterapia. El cuerpo de bomberos exhibió los equipos de rescate, y dio información visual sobre los incendios forestales. Además hubieron stand del Área 8 de Saluc con información para la prevención del dengue y el buen uso del agua, entre otros. Para el concurso de dibujos se contó con la participación de la mayoría de las escuelas del cantón, quienes fueron seleccionados por categorías según EDAC. Los participantes acompañados de sus maestros realizaron bosquejos alusivos a la fecha. Para elegir a los tres primeros puestos se delegó como jurado calificador a los reconocidos artistas piñacienses, Jaime Serrano Solís y a Francisco Espinosa más conocido como Pachín, resultando como ganadores de la categoría de 6 a 8 años, la niña Adriana Aguilar Loaiza, en la de 8 a 10 años el niño Pablo Hurtado Neira, representante de la escuela Teresa Molina de Muñoz, y en la categoría de 10 a 12 años el niño Silvio Moscoso Añasco, representante de la escuela San José. Además el gobierno municipal de Piñas entregó certificados y brindó un refrigerio a todos los participantes.